En contacto con Carlos Fara, consultor y analista político, para preguntarle, entre otras cosas, ¿qué pasa si el gobierno pierde en su primera gran batalla legislativa? ¿Cómo te va? Pedro Genel, te saludo a Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, ¿cómo te va? ¿Cómo ves la pregunta oftalmológica? ¿Cómo la ves? Mirá, mejor que hace una semana atrás, porque me parece que está, digamos, está más cerca de llegar a un acuerdo, creo que, viste, cuando las situaciones a veces se tensan mucho, no necesariamente significa que es el prólogo de un fracaso, sino por ahí es el prólogo de un acuerdo, ¿no? Entonces esto pasa muy común en política, que se levanta el volumen precisamente, digamos, para llegar a una mejor negociación de último momento. Yo tengo la sensación de que efectivamente va a haber una aprobación en general. El tema es que eso no es la única foto de la película, ¿no? Digamos, después la otra foto de la película es cómo queda el conjunto de la ley con las votaciones en particular de cada uno de los artículos, que son muchos, y que eso puede hacer que quede, vamos a decir, una especie de mezcla de, como se dice habitualmente, de caballo condromedario, ¿no? Digamos que tiene las patas de una cosa, pero tiene el lomo de otro animal. Porque hay muchas disidencias, porque además, digamos, la negociación ha hecho, digamos, que todo quede, digamos, de manera bastante incierta, y por supuesto, aún aprobándose en general y con algunas particularidades después en los artículos, después tiene que ir al Senado y rezar para que el Senado no le quiera hacer ninguna modificación a la ley, porque si no vuelve a diputados, sí, la discusión va de vuelta. ¿Te acordás de algún enero así? ¿Inicio de gobierno? Bueno, el de Dualde probablemente, ¿no? Claro. Porque la diferencia era que, perspectivamente, sabíamos que Dualde había llegado a un acuerdo con Alfonsín, con lo cual era una especie de gobierno de unidad nacional que tenía asegurada cierta gobernabilidad. En el caso de mi ley, todo es un interrogante, ¿no? La ley, la capacidad, digamos, de entender que la negociación, un parlamento muchísimo más fragmentado y una ley que es un recién llegado, digamos, al metido. Sí, y otra cosa que te quería preguntar, vinculada al carácter del presidente de la nación, es esto de 45 días, si huele un ministro, retuitea que hay algo que no existía antes en épocas de ni de Alfonsín, ni de Dualde, ni de Menem, esto de las redes sociales y retuitea mensajes bastante violentos hacia los diputados con los que su ministro del Interior intenta negociar, pues todo eso es parte de la negociación, ¿no hay que prestarle tanta atención? Bueno, yo creo que no hay que dejarse llevar tanto por los fuegos artificiales, ¿no? Por supuesto, digamos, que ese tipo de actitudes no ayudan, porque al final alguien se puede encabritar y decir, bueno, que se caiga la ley o que se caiga, digamos, esta semana y seguimos negociando para la semana que viene, que todavía eso, digamos, puede ser una alternativa. Pero no le prestaría tanta atención a eso, sí, digamos, al hecho de que cuánta voluntad real, es decir, si la estrategia del gobierno fue realmente tirar de la cuerda para llegar a una mejor negociación al final del camino, o si realmente se creyeron que con el 56% de alguna manera eso obligaba al Parlamento a votarle la ley sí o sí. Otra cuestión tiene que ver con los gobernadores, una posición tan atomizada, recordemos que el PRO se separó juntos por el cambio, finalmente está roto, el PRO tiene 37, la UCR 34, este bloque que conduce Pichetto tiene 23 diputados, y los gobernadores parecieran tener más voz que antes, que estaban representados por un solo partido político, ¿no? Tenemos en Santa Cruz un partido provincial, Neuquén también, en Chubut está Torres, que es de Junto por el Cambio, en Río Negro tenés uno provincial también, ¿cómo influye? Muchísimo, ¿no? Primero hay aproximadamente como 25 bloques en diputados, lo cual algunos, digamos, están actuando bastante como interbloque, pero de todas maneras es una fragmentación. Segundo, el hecho de que efectivamente, frente a esta semejante fragmentación, y teniendo en cuenta que además tenemos una composición de gobernadores bastante distinta, porque tenemos bastante paridad entre los peronistas o filoperonistas y los de lo que era Juntos por el Cambio, entonces tenemos un escenario mucho más equilibrado, y obviamente lo que termina pasando es que Argentina tiene muchas deformaciones, pero es un país federal, ¿no? Entonces, con lo tanto, lo que los gobernadores finalmente se sienten a negociar con el gobierno es acá fundamental, porque eso ordena muchísimas de las decisiones de diputados y senadores, y si se llega, digamos, a algún acuerdo en diputados, después puede ser más fácil ordenar senadores en función de que exista un acuerdo con gobernadores. Y ahora el capítulo fiscal que sacó el ministro Caputo, que era algo muy importante, por lo menos el presidente decía, vamos a mantener el déficit cero, de acá no nos vamos a mover, sin ese capítulo fiscal dentro de esta ley Omnibus, que aparentemente se votaría en general y en particular, vamos a ver, ¿cómo crees que hay chance de que una vez que esté aprobada se pueda tratar, los gobernadores sean más flexibles al tratamiento del ajuste fiscal? Bueno, vamos a ver cómo termina esta parte, ¿no? de películas, porque está ahí dando vuelta a la negociación por el famoso impuesto país, ¿no? Sí. Para que las cargas, digamos, del ajuste no sea exclusivamente de un lado o del otro, eso por un lado. Luego, lo de quitar el capítulo fiscal es en un punto un poco raro, porque podrían haber dejado algunas cosas que tenían consenso, ¿no? Como por ejemplo un blanqué, una moratoria, ¿no? No parecería que haya mucha gente, digamos, que se oponga a eso. Me parece que en ese punto, digamos, hay un poco entre intransigencias, un poco de torpeza, y quizás, digamos, yo te diría un poco de soberbia, de pensar, digamos, insisto con este tema de que, como el gobierno fue elegido por una mayoría en la segunda vuelta, esa es la realidad política, cuando en realidad la realidad política es la realidad de la primera vuelta, ¿no? En donde Belén sacó 30 y Unión por la Patria sacó 37, y ese es el resultado que se refleja en diputados y senadores. Sí, por lo pronto hay un poroto para el lado del gobierno que logró romper poquito, pero el bloque peronista que tenía 102 diputados, y hay tres tucumanos, y Jaldo, que acaba, por ejemplo, hace unos instantes, tuiteos felicitando a Daniel Scioli por la incorporación al gobierno, por lo menos la libertad masa logró romper un poquito el peronismo, o esmerilar ahí a los gobernadores, se ve que algunos no tienen las cuentas tan finas y tienen que ceder, ¿no?, al poder central. Sí, eso totalmente, también tiene que ver con una lectura que ya en su momento había hecho Mansur, el exgobernador de Tucumán, hace cuatro años atrás, respecto de que lo de Cristina en un ciclo terminado, ¿no? Bueno, pasó lo que pasó, pero lo cierto, digamos, es que en parte está esta realidad de que te cierren los números como gobernador, en parte está esta cuestión de que no vaya a ser que mi ley le vaya bien, y entonces, digamos, hay que tender un puente porque se venga una nueva etapa política. Y tercero, diría yo, también tiene que ver con el hecho de que hay algunos que tienen, digamos, algunos intereses particulares y prefieren, digamos, negociar, porque tres diputados en esta situación puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no?, para el proyecto. Claro, te hago la última, Carlos, ¿te llama la atención el silencio de Cristina Kirchner? ¿O alguna carta, eso que tanto usó en el gobierno incluso de Alberto Fernández? No, no me llama la atención, me parece que hay estrategia, me parece que ella piensa, como muchos dentro de Unión por la Patria, que hay que esperarlo, que mi ley tal o temprano se equivoca, que esto va a ser un desastre y va a ser un barajar de dar de vuelta. Puede estar equivocada o no, puede acertar o no, pero lo cierto, digamos, que forma parte de la estrategia. Eso no me cabe en duda, es como diciendo, dejemos que se equivoque solo, ¿no?, que nadie, digamos, después diga que nosotros, el kirchnerismo, digamos, lo empujó, o lo trabó, o levantó el volumen de la discusión innecesariamente. Muy bien, bueno, te agradezco el contacto, Carlos. No, por favor, que tengan buena noche. Ahí estaba Carlos Fara, analista y consultor político, dando el panorama de lo que se viene acá con el debate en diputados.